Dejármelos, como siempre Luego no, pero es que Habrá cosas de juegos anteriores Y no sé qué, y no sé cuánto Y en plan, vale, ok, eh, eh Chapo, vale Hazlo bien Yo me acuerdo Me acuerdo que Que matar bots en esas partidas Te daba experiencia Y había lobbies, tío Claro, claro, por eso digo, en plan La parte de las habilidades A mí me deja un poco tocado A ver, y si fuesen Yo qué sé, si fuesen habilidades Es rollo Eh, yo qué sé El del gancho Tiene sentido que use el gancho Porque no sé qué El de... No sé cuál tiene sentido Con no sé cuál Pero que Que todos pudiesen usar Todas las armas Era como Tío, habéis Habéis hecho literalmente Call of Duty Ya está Habéis hecho Call of Duty Enhorabuena Tienes Call of Duty Black Ops 3 Eh, Black... Battlefront 2 Con el sistema de cartas Eso está Eso estaba guay Sí, eso Lo admito Mira que el Battlefront No me... No me encantó Pero eso estaba guapo ¿Sabes? Porque al menos Tenías como un toquecito ¿Sabes? Pero yo qué sé, tío Que de repente Me pongas Es que la comunidad Puede hacer tal Ya, coño Pero la comunidad No te puede hacer El trabajo entero Hijo de puta La comunidad No te tiene que hacer El trabajo entero Total Yo... Seguir... Me dio mucha pena Sobre todo Porque Yo seguía A un montón De creadores De Battlefield ¿Sabes? Y yo siempre fui Full Battlefield Y... Y me dio mucha pena, tío Me dio mucha pena Verlo Porque dije ¿Dónde ha quedado, tío? Mi... Mi saga ¿Sabes? Es el recordar Yo qué sé Las tardes De Battlefield 3, tío O Battlefield 4 Que también Estuvo decente Por cierto Tim Calvo No te he llegado a contar ¿Cómo ocurrió El raparme, no? Mira, ahí hay una culpable A ver, te explico Todo empieza como una historia Con cero ¿Vale? Yo quedé con gente Y había fiesta ¿Vale? Toda buena historia Empieza exactamente igual Y de repente En... 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 En el sitio Donde estaba el DJ Y demás Pusieron... Empezaron a decir Empezaron a decir Es el momento de la noche Vamos a poner la silla Y pusieron una silla Justo en medio Y se conoce Que unos amigos Y esta buena mujer A la cual Yo quiero con locura Em... Me señalaron En plan ¡Eh! Yo tenía el pelo hasta aquí, tío Y yo no estaba muy convencido Pero dije Venga, vale Y cuando me subo arriba Dice Lo rapamos al cero Y pasó Y ocurrió Y ahora Em... En cualquier momento Me hago cosplay de cero Simplemente me rapo los lados Me pongo el... El... Pelo blanco Con las puntas rojas Y ya está Cosplay de cero Sí, o sea Yo por eso Tampoco tenía mucho problema Porque era como Bueno Su cabeza es suave Literalmente Literalmente Tuvo un momento De... De... De panic De... De esta buena señora Esta buena mujer De... ¡No me dejes! A ver A mí es que No me llega a preocupar mucho Porque encima Yo soy una persona Que me... Me crece muy rápido El pelo ¿Sabes? Me crece muy rápido El pelo Ahora... Ha vuelto... Ha vuelto el meme De... De... Lobo el ruso Porque claro A ver Espérate Tú imagínate ¿Vale? Tú imagínate Que me presento Espérate Voy a ponerme en un lugar seguro ¿Qué está pasando? Aquí Te estoy escuchando Hijo de puta Vale Me presento Totalmente rapado Yo que soy blanco de cojones Con... Eh... Chaqueta promedio De... De... Chaqueta promedio De... De... De pro ruso ¿Sabes? Pues Total ¿Eh? Bueno Espérate Me pongo esto Por aquí ¿Sabes? Yo que sé Me pongo Me pongo esto Por aquí ¿Está atacando algo? Hostia ¿Cómo? Eh... Espérate Un segundo Un segundo Un segundo Yo lo tengo siempre, tío O sea Esto literalmente se ve nada más Entrar en mi cuarto Siempre orgullo Vale ¿He puesto la pantalla bien? Sí Tengo también por ahí un montón de cositas, tío Tengo una broma Espérate, 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 espérate Aprovechando que una nación inexistente está atacando a Palestina Y entonces la gente se ha olvidado del resto de guerras Creo que ya puedo hacer esto Espérate Creo que aquí es seguro Cero Vale Creo que Twitch cree que es Twitch No, ¿por qué? No sé si estáis preparados para esto Vale ¿Ves esto? Vale ¿Sabes lo que hay detrás? Bueno, a ver Justamente el comunismo no Pero Esto Esto Esta Esta camiseta Vale Viene de Urbe de Kistán ¿Vale? Esto tiene más años Esto tiene más años Esta Esta camiseta Tiene un meme interno Muy tocho, tío Esta camiseta Tiene un meme Interno muy tocho Eh Pero todo está bien Todo está bien Es que Es que Es muy Es muy meme Porque claro Tú Imagínate el percal Porque encima La La camiseta es cómoda Como ella sola Es súper cómoda Tío Y cuando Cuando pasó Lo de Lo de Rusia Y Ucrania Y toda esta Y toda esta pesca Que No No me voy a meter No me voy a meter Otra vez Porque Me Me llevan Me llevan preso ¿Sabes el problema? Que Donde yo vivo No tengo muy claro Lo que pasaría Porque Donde yo vivo Siempre ha sido muy Pro Eh Pro Ruso ¿Vale? Siempre ha habido Muchísimos rusos Siempre ha habido Muchísima Eh Pero Pero también Como el Los que gobiernan aquí Son de derechas Eh Eh Son Son populistas Como ellos solos Pues Acogieron A un montón De ucranianos Eh Y dirás Bueno Pero es que No, 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 no Acogieron Nazis O sea Acogieron putos Nazis No, no tiene otro nombre Eh No Vivo en España Actualmente Vivo en España Pero 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 en el sitio Donde vivo Eh Hay un montón De De Rusos ¿Vivo en España? ¿Es un lago raro? Cataluña No Pero si he viajado un montón A Cataluña Un montón De hecho Hace menos de Tres meses Estuve Por ahí Yo creo que ya Tengo Lo suficiente ¿Tú ¿Tú dónde vives? Almería No me jodas Yo he ido un montón Almería Porque En su momento Tuve Tuve Una Pareja De 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 elegido En su momento O sea Hace tiempo ya Y Quedaron Amistades Por allí Y Antes Si que viajaba Todos los años Algún Tal A ver Que en ese momento Ni nos Conocíamos ¿Avispa? Elegido ¿Tú dónde? ¿Tú dónde? Si se puede saber Hostia Pues si Si un año De estos Vuelvo Ya sea A quién avisar Ver Su Necesitables vender